El viernes pasado la concejal capitalina Sandra Miranda presentó un proyecto para la peatonalización de varias calles en torno a distintas plazas en apoyo de la actividad gastronómica. Comenzamos por ahí porque es una iniciativa del empresariado en función de comenzar con la Plaza Urquiza, la Plaza San Martín y la Plaza Yrigoyen. ¿Y cómo es el proyecto? ¿Qué piensan hacer? Bueno, lo que nosotros haríamos en un principio es determinar la peatonalización, como te digo, en el horario de 18 a 23, respectando la resolución del COE, con respecto a la apertura de los bares, ¿no? Para delimitar, más que todo conservando lo que es la seguridad del peatón, que también circula en horarios picos, por esos restaurantes. Y también el personal de los bares que deben cruzar las calles, ¿no? Con respecto con la bandeja y todo el pedido que hacen el consumidor. Bueno, sería, digamos, en Plaza Urquiza, sería la Santa Fe, entre Muñeca y 25, después tenemos la Plaza San Martín, que sería por Ayacucho, por Bolívar, perdón, y después tenemos la Yrigoyen, que sería por 9 de julio, entre General Paz y la Madrid. El proyecto lo he presentado que sea hasta el día 28 de enero del 2021. Gracias por ver el video.